¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla su amigo After. Bueno chicos, tenemos gameplay de Echo con su nueva skin de Kermacrash, que salió hace unas horas tan solo, y la verdad hace mucho tiempo estaba esperando esta skin, o alguna skin buena para Echo, porque desde que salió en su lanzamiento le dieron una skin horrible, honestamente es muy fea esa skin que le dieron. Y esta, la verdad que está bastante bonita, desde que vi la preview, la verdad me gustó mucho, tiene muchos colores, les cambia muchas cosas a los skills, y la verdad que está genial, creo que la temática de hecho le va perfecto, a la perfección de hecho, creo que es el que mejor le va a la temática. Así que bueno, tenemos una buena skin para Echo, vamos a estar jugando aquí en la jungla, ahí les voy a dejar las buis, las runas y todo lo que vamos a hacer en esta partida, y hablando de la partida creo que la va a ser un poco didáctica en cuanto a, ya saben, toma de decisiones, cositas que vamos a ver y eso, la del medio y el top van a cambiar, porque estamos en contra de un Atrox, y la Fiola tiene mejor posibilidad, de hecho contra él, le puede hacer bastante contra, así que creo que es algo muy inteligente, me gusta la actitud de este equipo, creo que va a ser una buena partida en cuanto a actitud, y eso ya te denota un poco que la gente anda bien, anda bien, no se van a poner el troll, ni en flamea, ni nada, sino que al contrario, quieren ganar la partida, así que eso, es una maravilla y cuando ocurre en Wallriff, no hay que decirlo, cuando ocurre hay buenos equipos, buenos compañeros, hay que decirlo también, ¿no? Hablando en sí de la partida, creo que va a ser muy difícil, vamos a tener que tomar buenas decisiones en general, o sea, para poder ganarla bien, ¿por qué? porque tiene una compu mucho mejor que nosotros, se pueden ver, tienen Atrox, Darius, tienen una muy buena jungla, tienen Nautilus y Mifortun, así que es una compu muy superior a la nuestra, pero nosotros podemos sacar tipo ventaja en fase de líneas y de forma individual, que eso es lo que va a ser nuestro fuerte y lo que vamos a intentar hacer, pero en teamfight como tal, obviamente hay una diferencia bastante considerable, así que, en mi caso, creo que va a ser uno de los que va a tener que estar adelante recibiendo skills y eso, para poder ganar un poco, muy bien, primera sangre de la Fiora, porque creo que lo amerita, ¿no? Lo amerita, la verdad. ¿Será como está por aquí cazando a la Fiora? No, no está, tranquilo, no pasa nada. Bien, el cambio surgió de efecto, muy inteligente, la verdad hay que decirlo, por parte de mi equipo, en hacer ese cambio y no están ni dúo ni nada, o sea, lo pidieron porque dijo, bueno, Fiora obviamente es súper contra de Atrox, es un Atrox medio. La gente también peca mucho de sacar a Atrox porque queda open, ¿no? La típica. La típica. De hecho, mira, voy a hacer algo totalmente diferente, quizás a lo que suelo hacer. No voy a completar lo que sería la limpieza arriba ni nada por el estilo, voy a vaquear para ver si podemos ir a pelear ese scrap. Mira, de hecho, el mumo está arriba. Me sirve. Así hacemos los dos cangrejos. Y, de hecho, el mumo debería estar abajo, no sé por qué está arriba. Si ya peoré el scrap, si ya limpio arriba. De hecho, ahí está vaqueando, no está ni siquiera el Lucian, así que creo que es un poquito troll en ese sentido. Pero, bueno, listo el Nautilus. A ver si mi equipo se mueve. La Voltren creo que está un poco lenta. Ahí va, poco a poco. Viene bajando hasta el Darius, ¿ok? Creo que aquí se nos va a complicar el tema del scrap. Porque el Darius viene bajando también. Así que esto no va a ser inteligente pelearlo. Bueno, sí, está el Darius. Al final no nos salió bien, pero era una buena idea, ¿no? Podemos haber hecho free los dos cangrejos. Y tiene un poquito de ventaja de visión y tal, pero bueno. Qué sé yo, al final no se dio. No pasa nada. No pasa nada. Somos nivel 5, estamos bien. Tampoco hay un apuro. El mumo tampoco es que ha farmeado del todo bien la jungla. Así que creo que no hay ningún tipo de diferencia. Bien, el Lucian. La verdad es que ese cambio de línea fue fantástico, chicos. Fantástico. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero, como digo, en Teamfight 5v5 la vamos a pasar mal. Estoy completamente seguro que vamos a tener que pelear lento nosotros. Poco a poco ir para allá, para acá. Porque si no, nos van a reventar, ¿no? Y el Atrox, por ahora, está más o menos. Creo que no vamos a poder gankear, me parece. Parece que no. Bueno, tranquilo. Seguimos, seguimos en lo nuestro. Seguimos farmeando. Seguimos esta red. Y bueno, un eco que, de hecho, es cierto que fue... Fuera del Feo de la jungla hace... Bueno, la verdad que varios parches. Ahora sí. El tema de limpieza se nota mucho el tema del delfeo, obviamente. No es que limpia a los mejores del mundo. Pero bueno, eco como tal, el campeón no está mal. Entonces, por eso creo que es lo que le da. El plus, ¿no? Es un campeón que, de hecho, no está mal. Y encima es un campeón que escala demasiado bien. Así que lo único que tienes que hacer, básicamente, es tener un early normal. O sea, no fidiar. O si por casualidad te da unas kills, bueno, mejor todavía, ¿no? Vas volando, diría yo. Vamos a esperar, creo que la bota. Vamos a esperar la bota de mercurio. Porque creo que va a ser importante si peleamos. Por casualidad 5v5. Por el tema de todas las ultis que tiene y todo el CC. Van a ser importantes estas botas. Así que, bueno, nos vamos así con esto. Y, bueno, eso. Yo creo que con eco lo que hay que hacer es ser un poquito paciente. Y, bueno. Lo demás está bastante bien. No sé si podemos iniciar aquí. Ok. No. Se está en medio. Se está moviendo. Bueno, podemos hacer este crap. Para dejar ganar la visión de última. El agúbal heraldo. Ok. ¿Es en serio esto? Que viene aquí a molestarme. Deberíamos rushar. Literalmente intentar rushar este dragón. Muy bien. Melu se volvió a matar. Porque ellos están arriba. Así que solamente con rusharlo. De hecho, esto es un poquito troll de parte de ellos. Si van a morir a ser bien fuerte como el Atrox. Nos está regalando una kill que no nos tiene que regalar. Porque el dragón lo vamos a hacer. 100%. Entonces. Bien. Se ve bien. No pasa nada. Es un dragón de océano. Creo que nos viene bien. En general. No está nada mal. Ahí va. Bueno. Bueno. Me gusta. Me gusta el tema de los efectos. Está bastante bonita la verdad la skin. No sé si escucha mi voz un poquito rara a veces. Porque ando un poquito enfermo chicos. Pero. Me gusta mucho la skin ahora. Se da bastante bien los efectos. Ok. A boom. Ok. A boom. Muy buen parry. De hecho. Bastante bueno. Ok. Pum. ¿Está muerto o no? Uy. ¿Está muerto yo también? ¿Está muerto la fiora? No. Muy bien. Muy bien. Llegó. En el momento adecuado. La fiora debería irse. No sé qué hace la fiora ahí. Fiora. Bueno. La típica. La típica de fiora. Eh. No sé si él no se puede matarlo. Te diría que no sé. Mira. Momento Aatrox. Momento Aatrox. Casi lo mata. No puede ser amigo. Qué campeón roto la verdad. Qué campeón roto. Pero. Ojo. Ojo que se queda. Ay. Qué regalito. Buenas. Me dio una kill más. Bueno. Saqué dos kills. Ahora. Y este. Me parece que va por el mismo camino. Muy bien. Tres kills en esa team fight. Me parece excelente. Ahora sí. Estamos empezando bastante bien. El Otilius. Hola. Team. Lo están viendo. Vamos. Vamos. Mira. No me está viendo. No me está viendo. Me está viendo. Me está viendo. Buu. Cae en el CC. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Otra kill más. Bueno. Ya esto me hace media partida chicos. Media partida me hace estas cuatro kills. Que me vienen de maravilla. La verdad. Y. Ya está. Con esto. Vamos bastante bien. Ya tenemos oro. Que es lo importante. Y vamos a ir escalando. Como siempre. Así que. Tranquilo. Tranquilo. Mucha gente. Utiliza. Un armado. Un poco diferente. A veces. Eh. Pero. A mi me gusta. Más esta build. Porque pienso más en pelear. Más que otra cosa. La verdad. A ver. A ver. Yo creo que meternos ahí. No sería muy. Oye. Igual aquí. Sería muy inteligente del todo. Muy bien. Igual es el alumno. No sé si esto sería muy. Creo que esto no es una buena idea. ¿No? Bueno. Puedo volver a entrar. Uy. Qué buena el Rakan. Muy buena. Uy. Saludo. Perfecto. Muy buena. Muy buena. Muy buena el Rakan. Nos dio tiempo para entrar a nosotros también. No tienen buena acá. A ver si el Mi Fortune se queda. Ay. Mi Fortune. Ay. Mi Fortune. Te quedaste. Buen amigo. Muchas gracias por la kill. Muy bien. Perfecto. Eh. De esa forma. Más o menos. Esa team fue un poquito caótica. Quizás. Un poco. No tuvimos tan cómodos. Pero de esa forma. Es como se debería jugar a Echo. De verdad que aquí. Estamos haciendo un poquito un problema. ¿Fieron parry? ¿Fieron parry? No metí parry. Lo fieron ¿no? No metí ningún parry. Qué raro. Qué raro que no metí ningún parry. Creo que no. No sé. No vi nada. Me voy a tirar algo en medio. Está caída. Se va a caer sí o sí. Eh. Mira. Puede ser. O sea. Yo me voy a hacer fagín en esta partida. 100%. Porque. Me parece más conveniente el fagín. Que hacerme un reloj. Eh. Sobre todo. Por si hay cadena de CC. Recuerda que el fagín. Igual te da un. Tiempo ahí. Que no te. Que no te cae nada. Muy corto. Pero. Puede ser importante a la hora de. De pelear. Así que. Creo que lo prefiero. Antes que tener un reloj. Después que me caiga el CC. Igual tirar. Y quedarme en medio de todo. Quizá no sea. La mejor opción. Me parece. Eh. Me parece que voy a ir. Eh. Por una activa de. De fagín. Creo yo. Que es lo que me va a ir. Más óptimo. En esta partida. Que están haciendo chicos. Que están haciendo. Que están haciendo. Que están haciendo. Entramos. Uy. Tenemos a los 4. Que belleza. Que belleza. Bueno. Ahí porque no tenemos daño. Que hace la bumu. Que hace la bumu. Hola bumu. Que haces. Ok. Ulti. Tranquilo. Mmm. Espero que se quede un poco vendida. Ulti. Bueno. Entramos. Salimos. Nos metemos aquí. Nos vamos para allá. O sea. De esa forma se tiene que jugar eco. Eh. Realmente sea como sea. Uy. Este ator se ha regalado. Estaba regalado la verdad. Ojo. Ulti. Ojalá que lo puedan matar. Vamos a ver. No. No lo van a poder matar. Bueno. Yo creo que no llego ya. Así que me va a hacer el. El. Directamente. Porque ya sale dragón. Y así. Lo tengo de una vez. Pero. Bueno. Ahí cometimos un par de errores. Pero igual seguimos. Creo que estando por. Por delante. Así que no pasa nada. En ese sentido. Eh. Y digo. De esa forma. Eh. Se juega eco. ¿No? Eco es un campeón. Que. Que en la jugabilidad. Lo único que tienes que hacer. Es eso. Entra. Salir. Vete. Muerte para allá. Para acá. Para jugar con las sombras. O sea. Ese es el tipo de. De. De estilo. De playstyle. Que debes tener con eco. Eh. Chicos. Chicos. Tengo un atrox salvaje. Pegándome. Ayúdenme. Dragón. Muy bien. Perfecto. Nos vamos. Ahora. Muchas gracias por participar. Eh. Creo que. Bueno. Yo creo que lo hicimos bien. Yo creo que era la mejor opción. De rusharlo. Porque venían todos. Y no estaban a buen tiempo. Iban a llegar. Pero iban a llegar tarde. Y hicimos este dragón. Que para ellos era importante. De hecho. Eh. Porque dragón de montaña. Les. Los iba a poner. A ellos mucho mejor. Así que. Me gusta. Me gusta. Me gusta que. Que tomáramos esa decisión de rusharlo. Que después me bajaron solo. Pero. Salió bien. Salió bien. Nada mal. Pero puede ser que estén por acá. A ver. Ok. Están acá. El atrox. Bueno. Le pegamos. Eh. Le pegamos algo. El atrox. Creo que está muerto. De hecho. Uy. Está muerto. Si no es el atrox. Es el atrox. Está muerto. 100% muerto. Bueno. Bien. Bien. Una kill más. Se siguen equivocando ellos. Eso es lo que nos importa a nosotros. Y yo creo que estamos bien en general. La verdad. Yo creo que estamos bien. Tampoco es una locura ventaja que tenemos. Vamos a seguir teniendo que jugar. Inteligente. Como digo. Parece que no chicos. Pero. Como ellos pueden tirar buenas ultis. Y nosotros equivocarnos. Y ahí se nos va la partida. Nos matan los cinco. Y. Se nos va la partida literalmente. En ese momento. Así. Hay que evitar a toda costa. Eso. Vamos a hacer el fajín. Vamos bien. Tranquilos. De hecho. Una cosa que pueden notar. Cuando yo juego. Y le estoy hablando. Le muestro todo esto. La mayoría de la partida. Por supuesto. Pueden notarlo. Que es que. Yo suelo ser un jugador que se muere poco. Pero no porque no pelee. O no porque no. No esté ahí. De hecho. Mi participación siempre es muy alta. Así que. En cuanto a estadísticas. Todo bien. Pero. Lo que sí. Creo que soy una persona que. Que sabe tomar buenas decisiones. Y en general. No me muero. Solo. O me muero por morirme. Entonces. En ese sentido. Es una de las cosas que. De hecho. Incluso. En el rol de la jungla. Es súper importante. En cualquier rol. Realmente. Pero. Un rol como la jungla. En el cual. Pues. Tu equipo depende de ti. Para hacer objetivos. Y un montón de cosas más. Que. Mientras en otro lees. Yo creo que está perfecto. ¿No? Esta bomba está muerto. De hecho. Fíjate. La bomba. Hablando de errores. Fíjate. ¿Qué está haciendo la bomba acá? ¿No? ¿Qué está haciendo la bomba acá? Básicamente. Nos va a dar una kill. Y. Pues. Perfecto. Creo que duramos mucho matándolo. Eso sí es una cosa que noté. Duramos mucho mucho. Ahorita igual me va a hacer algo de penetración. Y demás. Porque. Tienen tanquesitos. ¿No? Así que. Hay que tener cuidado. Bueno. No sé si pelear ahí. No sé si nos conviene. De hecho. Tengo. Tengo ítem. No hacemos una gritador. Creo que nos van a ir bien. Pero las tifras van a ser medio largas. Está muerto el Lucian. Tengo cuidado con ese Darius. Que ya está en racha de asesinatos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. De hecho. De hecho. Me estoy dando. Por favor. Es que a veces. Es un poquito. Fíjate. O sea. Es increíble que tenga que poner esto. En GM. Pero. Pero bueno. Eh. ¿Qué les puedo decir? Así estamos chicos. O sea. No puede ser que el Lucian. Que esté lineando literalmente. Contra un Darius. Toda la partida. No se haga un corta curas. Y que. La Fiora. Que está lineando contra un Atrox. No se haga un corta curas. O sea. Son los dos primeros. Que se tienen que hacer corta curas. Ya después. No lo podemos hacer los demás. De hecho. No sé. No tenía mis planes. Tenía que hacerme corta curas. Y no hacerme full daño. Sobre todo. Porque creo que lo necesito. Para poder bajar a los tanques. Pero. Bueno. Este tiempo está buena. Ok. Ese Darius está reseteando ahí. Ese Darius está reseteando. ¿Eres tú? ¿Ulti? Está muerto. Uf. Qué buena. Llegamos bastante. Diría yo al Darius. Muy bien eso. Cuidado. Hay que jugar lento. Entramos otra vez. Vamos. Está el Fajín. Fíjate. No hizo nada la ulti de Amumu. Si no estábamos muertos. Literal. En ese momento. Muy bien. El Fajín. Es una belleza el Fajín. Lucian para atrás. Está muerto Lucian. Está muerto Lucian. Estoy esperando. Estoy haciendo tiempo para la ulti. Ahora la voy a tener otra vez. De vuelta. Bueno. Creo que no vamos a sacar nada más acá. Hay que tener cuidado. Eso es una cosa que tengo clara en esta partida. Que tengo que entrar, salir, entrar, salir. Y que se yo. Jugar de esa forma. Pero bueno. Hablando de corta curas. Es lo clásico chicos. Es lo clásico. Osea. Fjera y Lucian lo deberían tener. Ya. Osea. Corta curas. Bulliedísimo. Lo tendrían que tener. Bulliedísimo. La Ashe. Incluso la Ashe. Es que es muy fácil. Pero bueno. Yo porque estoy pensando en hacerme otra cosa. Pero bueno. Me voy a tener que hacer el inter corta curas. Y ya está. Se acabó. Eh. Que se yo. Que se yo. Bueno. No sé si están en Nashor eh. Por eso me estoy yendo. No sé si están en Nashor. A ver. Porque se estaban moviendo todos para acá. Los vi en el mapa. Bastante raro ese movimiento que hicieron. Ahora dieron la vuelta. Quizás lo hicieron para ver si estaban nosotros en Nashor. O no. Pero me hizo recordar la que yo hago. La del tercer dragón. Estoy un poco traumado chicos. Así que por ende. Igual no se estuñé. Bastante bien. Usted en CC. Bueno. Se le dio a Lucian. Por señor. Estamos aquí. Nos salimos. Volvemos. Hacemos tiempo. La vamos a estar muertos. Boom. Aquí está el Dario muerto. Boom. Muy bien. Muy bien. Bastante buena la team. La verdad. Mi equipo lo hizo excelente. Eh. Todo lo hicimos bastante bien. Debimos hacer Nashor. Ahora. Para poder terminar la partida. Ahora sí. Eh. Pensé. Pensé que iban a ser Nashor. O sea. Lo vi. Vi al Autilus. Moviéndose para arriba. Y al otro. Moviéndose para arriba. Y dije. Uh. Van a ser Nashor. Pero bueno. Está bien. Igual llegué a buen tiempo. Lo que pasa es que no fue pegué el Smaid. Porque estaba ahí todo ceseado. Pero. Pero bueno. También troleó un poco la Mumu. Y se me llegó el. El Lucian. Esto tiene que ser Freak Nashor. A ver si ahora viene nuestra DC. Muy bien. Gracias amigo. Muy bien. Se agradece. Y con esto sí. Hay que cerrar la partida. Ya está. Fíjate. Ha sido una partida. Con tensión. No. O sea. Hemos tenido tensión esta partida. Me gusta. Porque tampoco estaba lo más fácil del mundo. Pero. Le. No nos hemos equivocado. Que esa es la que. La que va. Realmente. Mira. Me voy a arrullar. No. Esto lo voy a hacer. Este solo. La última team fue así que lo voy a hacer por. Por. Por troll. Quizá me lo puedo haber armado al principio. Eh. Pero bueno. No me di cuenta. Como estoy grabando. Estoy hablando. Y eso no me pongo mucho. A ver. A ver. Que se buildearon a mi team. Y dije. Bueno. Vamos a tener puertas curas. La típica. Pero. Pero. No hay que confiar chicos. No hay que confiar en esta gente. Lamentablemente. Lo único que les reprocho. De toda la partida. Es no haberse buildeado a puertas curas. No sé por qué le hacemos focus al tanque. Pero bueno. Esta del tía de igual. Wow. No se lo dice el Nautilio. Si se fue. Removerse rápido. Al pozo. Eh. Bueno. Eh. Hay que jugar aquí muy inteligente. De hecho. Mira. Me voy a meter aquí. Voy a tirar este stun aquí. Nadie me ve. Mira mi fortuna. Uf. Deleteadísimo. Deleteadísimo. Por favor el daño chicos. Por favor el daño eh. Por las dudas. El Fajino. Me voy a pegar algo ahí. Me dejen la distancia de la torre. Wow. Bueno. Perfecto. Perfecto. Ahora pujear un poco. Nos vamos por aquí. Para allá. Apoyamos la torre. Tranquilo. Y ya vamos a terminar. Ya va a tener ulti. Así que. Puedo entrar. Yo le voy a pegar bastante en esto. Si. Puedo bastante. Boom. Bueno. Bien. Bien. Bastante bien chicos. Bueno. Eh. GG. ¿Qué les pareció la skin? ¿Qué les pareció la gameplay? Espero les haya gustado mucho el video. Como siempre. Aquí les hablo. Somiguaft. Nos vemos en la próxima. Y. Hasta. Luego.